Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio cariño como tú Dice que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado un favor por pasión Entregándome con ella, creyente conmigo No, no te temas por ella, no, no te temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor No, no te temas por ella Ella nunca me quiso como tú No, 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 no Solo quiso reírse de mi amor No, 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 no Aquella noche eterna que pasamos juntos Fue una noche más linda que el mundo Conociera jamás aquella noche eterna Que estuve en tus brazos Disfrutando momentos que no buscan Olvidar jamás, ay, ay, jamás ¡Fuera! 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 ¡Veniré! 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 ¡Veniré!